¿Por qué la guitarra no se oye en los tristes cantares? Que arrancó a mi corazón destrozado Su falso amor me ha traicionado Y hoy bebo la amarga hiel del dolor No sé por qué brinda el dolor Su amarga copa de hiel y recompensa tan cruel Encuentra en mi puro amor Hoy sufro hasta el rigor de su falsía Mi pecho en guitarra mía desde aquel día Cierro al amor Pues junto al amor Camina el dolor ¿Por qué la guitarra no se oye en los tristes cantares? Que arrancó a mi corazón destrozado Su falso amor me ha traicionado Y hoy bebo la amarga hiel del dolor No sé por qué brinda el dolor Su amarga copa de hiel y recompensa tan cruel Encuentra en mi puro amor Hoy sufro hasta el rigor de su falsía Mi pecho en guitarra mía desde aquel día Cierro al amor Pues junto al amor Camina el dolor 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 El dolor Camina el dolor